ahora que veo la camiseta de guti la adidas ya llegaron las camisetas adidas no es en cuello en vez en cuello redondo en cuello redondo tenemos las fotos aquí en la transmisión de youtube entonces si quieren ver cómo son las camisas bueno eso ya es el diseño pero ya lo que es la foto en sí es el que la camisa de junior va a ser en cuello redondo ya está el cuello ojal faltan esa camiseta esa falta colocarle los parches de la liga y todo eso el tema de los patrocinadores por lo menos ya está la de la competencia acá cómo son los shorts que tú sabes que está de moda poner a los patrocinios atrás en la en la nalga y yo no ha pasado con leche con leche era imagínate a lo que es tener con lechera atrás en la nalga y y y y